¡Lluvia! Eh, llueve en las sabanas, en las sabanas llueve Cuando mi internera va, se siente muy alegre Alegre porque llueve ¡Lluvia! Eh, he perdido la calma, te esperaré diciembre Te llevo lluvia en mi alma, cultivaré quereres, cultivaré quereres ¡Vamos a baile sobrador! ¡Échenle el sabor! ¡Venga, lice! Pa' mi compañero, sonido peinado Mi compañero, sonido nervioso Sonido sustento Sonido fantástico Todas las bandanas sonidas Escuchen los cuantones Escuchen los tambores Échenle arriba a su brazo Escuchen los tambores Échenle arriba a su brazo Escuchen los tambores Escuchen los tambores Barrio Fino Riverdale Reconocido al horario de 13 años Son from Vietnam desde que ya estamos sin sus vecinos Nos hemos dedicado por mal nombre Un destino, pensatilidad Y la firme idea de transmitir Solo buena mujer Si, si, si En un suelo completamente Se acabaría en su parte de conlas Pero siempre Hasta la victoria Y nada más Soy el Bernardo En nombre de River Y nunca olvidando El Estado de México Llevando a lo alto Nuestro orgullo mexicano Miguel García El Estadutor La idea y el estilo original El sonido Con Invergues Hoy por hoy somos el sonido Marversati Buenos días caballeros Todos están preparados Dándonos precios, precios, precios Porque vienen más equipos de sonido Vayan a nosotros Queremos decirles que hoy nos estamos Están pasando el sonido Yo quiero mover, mover I like to move, move I like to move, move Yeah, I like to move I like to move, move I like to move, move I like to move, move Vámonos a bailar Vámonos a bailar Vámonos a bailar Vámonos don Rubén Se ha que sea bailar Vámonos a 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 bailar Un saludo para todos los franías 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 ¡Ajá! ¡Ajá! No me deslustes NO me desd gehadar Río, río Escucha a una Julia Verona El imparoso sueño El rey de reyes Uno dice tres, dos, uno Mi compadre lo dice tres, dos, uno O pinche trinchizo Ninguno Esto lo dice sonido de una buena Siempre folleto Y respetando A los nuevos Estamos abriendo A huevo A danza, a la hipogosa A la chale A los nuevos Y los nuevos A lo que serían los de futuro A su amigo travieso Esclusivo Cerebrales y cumpleaños de su noche Y el famoso cuarto de mes Dos amigos para sonidos materiales Madóxico DJ Chino Está en los torres Sobre Destribuza El pato de los rules Deja ya ese es su amor De la pieza Y el famoso Mira el puesto Y el famoso Imagino que te quiso De la pieza No, entonces Él hizo Eso ¡Eso! PJ Srim Arigüe Usted Señor Abarine, 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 abarine Oye, todo el mundo reza, que reza Pa' que se acabe la venta Eso no se va a acabar Eso será una belleza Amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Respeto quiero llenar, si estoy hasta el punto me quiero notar Somos dos adolescentes que solo saben amar Quiero ser una estrella, con tu amor y su amor Que hoy en el corazón te ha estado guardando el sol Pasamos los corazones, la crisis está en el teléfono que nunca Deja de salvar En estas semanas dos adolescentes estamos ya La visión de las chicas que me aportan Diga para los sonidos de Dios Torres Casper has done chips Todo por la solidera, por su puesto Buenas protecciones, la culpa Muchas gracias Carpetito Su amor es bonito, cuando se puede juzgarme Dillas y palabras brillas, su intermedio en la fe Es el niño chico Somos dos adolescentes que vengan Sonido tres bebés En un comandante 6, a un rato Y en un comandante 6, a un rato Y en un comandante 6, a un rato Y en un comandante 6, a un rato Paraanda Con todo el amor de navífone Y este es el nombre de mamás, de que les voy a desplazar, el Padre Merida. ¡Venga la mancha, tíos, vamos a ver! Vamos a venir con unos corridos, con toda la banda que está peleando hace noche, unos corridazos. Para que vean que tocamos de todo variado. ¡Venga la mancha, tíos, vamos a ver! ¡Venga la mancha, tíos, vamos a ver!